¿Cómo ven la digitalización de la economía? ¿Qué tan lejos estamos de ir hacia una sociedad cashless? ¿Y qué riesgos conlleva eso también? No sé si cashless, pero la tendencia es clarísima. No hay país en el mundo donde no se reduzca el uso del efectivo. Yo lo veo muy positivo. En el efectivo está la informalidad, lo ilícito. Mismo los gobiernos, el otro día leí un estudio, invierten varios puntos de PBI en gestionar ese dinero. Sí, es complicado gestionar el cash. Hay muchos mejores usos de ese dinero que gestionar papeles. Entonces creo que es una tendencia clara y positiva y todos los gobiernos lo están impulsando. ¿Cuándo vamos a llegar? Difícil de saber. Hoy en Latinoamérica todavía estamos súper lejos. Hay mucho por delante para desarrollar. 8 de cada 10 transacciones son en cash. 80% de las transacciones en Latinoamérica son todavía en cash. Totalmente. Así que hay mucho para hacer, pero la tendencia es clarísima. Claro, a pesar de estar en Argentina al 90% con el acceso a una tarjeta para hacer una transacción, aún así 8 de cada 10 sigue siendo en efectivo. Sí. Y hay varios aspectos, ¿no? Está la informalidad, está la cultural también. Es clásico, la persona va al cajero, saca el dinero y entra al supermercado. Sí. Hay influencers que les gusta mostrar el crocante. Le mandamos un saludo a Carlos, proceda. Y en la TAM, digo, las tarjetas es un riel, pero estamos viendo otras iniciativas que no solo a través de las tarjetas, como lo que se llama pago de cuenta a cuenta, que son cada vez más baratos. Bueno, hablaron de QR. Hay varias iniciativas que todas apuntan a lo mismo y creo que es cuestión de tiempo verlo y además está acelerando, ¿no? Cada vez más rápido. Si tuvieras intuitivamente que hacer un ranking de Copa Libertadores, de los países de Latinoamérica, quiénes están más avanzados o menos avanzados, quiénes hacen podio en materia de digitalización de su economía, ¿cómo lo harías ese ranking? Brasil está adelante solo. No te puedo creer Brasil. ¡Otra vez! ¿Cómo puede ser? ¡Ah, Genchi! ¡Oh, más grande del mundo! ¡Oh! Por goleada. Por goleada, ¿eh? ¿Y eso por PIX? Por goleada, dice. Mirá, en parte, el Banco Central brasileño, la verdad que es muy interesante como caso uso. PIX es un ejemplo, para los que no conocen, es esto que yo hablaba hace un rato de pagos de cuenta a cuenta. Y el Banco Central definió cómo tenía que ser algo muy distinto, que yo nunca había visto a otro regulador. Definió cómo tenían que ser los pagos de cuenta a cuenta, pero además definió cómo tenían que mostrarlo, el UX, en cada banco. Entonces vos te metés en todos los bancos de Brasil y es exactamente igual el mismo botón. Claro. Y eso hizo una adopción gigante. Entonces, un Banco Central muy avanzado. Ahí tienen, muchachos del Banco Central de la República Argentina, por favor, presten atención a Brasil. Y los jugadores también, póngase de acuerdo, hijo, porque si hay una solicitud. Hay negocios, la torta es grande para todo. Y de hecho es mejor. Haciendo el amor y no la guerra en la última frontera. Y en segundo y tercer lugar, ¿a quién pondrías? ¿Cómo lo ves? Ya lejos de Brasil, me imagino. Lejos, Chile está bastante avanzado también. Mirá qué coincidencia con que tanto Brasil como Chile son los que tienen un trabajo muy fuerte en neuroderechos. Nada que ver, pero sí tiene que ver. O sea, sí tiene que ver con el apito tecnológico. Pensamiento avanzado regulatorio. Claro, sí. En Chile, en la Constitución Nacional. Y Brasil viene ya con la inteligencia artificial trabajando mucho en cómo se controla la gente con la inteligencia artificial y un seguimiento de ellos. Y bueno, tiene sentido también que estén avanzando con lo que es FinTech. Así que sí, Chile sigue y después estamos ahí, hay un tercer grupo entre Argentina, Colombia, Ecuador, estamos ahí.